Saludos mi gente de la República Dominicana y del mundo, esta es Miss Bachata Favorita 2024, aquí está Lo único resulta ver, como van cambiando las cosas de ayer, como me restriere el destino en la cara, todos mis errores Ayer cuando yo lo era todo, y en tu mirada no había nadie más, a mi antojo yo solía jugar con lo que tú sentías Cuantas madrugadas, lloraste sola en desamor, mientras que yo, andaba en mi papel de Don Juan y aventurero Y cosechó lo que en tu alma, con dolor sembré, duele saber, que ya soy menos que un amigo, lejos de tu piel Y hoy lejos de tu vida, veo como lo he perdido todo, sin poder decir que de algún modo, lo que con mis manos destruí Y hoy lejos de tu vida, me duele como me ven tus ojos, ya sin desintimiento ni odio, quiere menos el rencor que el olvido La reyes Primero te dolió y con tantas labias me gritaste lo que tú sentías Y luego solo te dio risa ya ni te importaba ya ni te dolía Y cosechó lo que en tu alma con dolor se ve duele saber Que ya soy menos que un amigo lejos de tu piel Y hoy lejos de tu vida veo como lo he perdido todo Sin poder decir que de algún modo lo que con mis manos destruí Y hoy lejos de tu vida me duele como un meme en tus ojos Ya sin desintimiento ni odio Hierre menos el rencor que lo olvidó Esta es mi otra bachata favorita 2024 Aunque no pienso regresar contigo Aunque no quiera que seamos amigos No quiere decir que te he dejado de amar Aunque deteste estar a tu lado Aunque a ti ya no esté acostumbrado No quiere decir que te he dejado de amar Este amor lleno de mentiras supera la rivalidad No te vayas a confundir Siempre te hablé con la verdad Me acostumbré a las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías para mí decías la verdad Me acostumbré a todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Hoy mi pecho se encuentra mojado Por las lágrimas que te he llorado Y aun así No te he podido olvidar Aunque por dentro yo esté curado Contra el sabor de tus huevos salados No quiere decir que no hay lágrimas internas Me acostumbré a las historias que me vendías Acompañando tu simpatía Aunque sabía que mentías para mí decías la verdad Me acostumbré Me acostumbré A todos esos bonitos detalles Adornados con tus falsedades Fui masoquista con tus espinas Nunca me pensé de sangrar Me acostumbré Sacarías para el aire Sacarías para el aire Con tus falsedades Con tus falsedades Yْということで ¡Este es el Washi! A otra dimensión Anoche en mi cama, yo me puse a pensar En el beso que me diste, y no lo pude olvidar Es que solo por una noche, tú llegaste a mi vida Y ahora te vas, dejándome una herida No me digas que lo ha sucedido, ni tú ni yo lo sentimos Yo sentí fuego en la sangre, y tú sentiste lo mismo Cuando los cuerpos se unieron, algo muy grande sentí Yo sentí que yo era tuyo, y que tú eras para mí Bueno que dura es la vida, así tengo que vivir Sabiendo que tú me dejas solito, y tú te tienes que ir El guachi Y ahora, el que le cambió los colores al asunto El mismo guachi Recio, yo no soy mal, pero tengo trucos Fue tu mirada traviesa, esa que me hipnotizó Fue tu cuerpo de guitarra, ese que me enamoró Fue tu boca de manzana, que la noticia me dio Que yo me tengo que ir Eso no puede seguir Que yo me tengo que ir Eso no puede seguir Fue tu boca de manzana, que la noticia me dio El guachi El guachi es el guachi Y lo demás ya vaya Fue tu boca de manzana, que la noticia me dio